Hola amigos, saludos a todos, miren, muchas personas se creen todo lo que les cuentan los demás y piensan que estos tlacuachis son medicinales y muchas veces los matan solamente por los cuentos primitivos que les cuentan, por sus abuelos, pero en realidad si estos animales fueran medicinales pues los doctores los habían de recomendar en vez de darles pastillas así es que por favor no les hagan daño, tengan mucho cuidado, no los agarren tienen unos dientes bien filosos y pues son peligrosos este cayó en una de las trampas que pongo en el gallinero ahorita ya lo traje para este lugar donde lo voy a liberar está tranquilo pero miren los dientotes, le voy a hacer presión para que vean los dientes solamente para que vean que son peligrosos pero, ay wey, no necesite hacer...